En la isla de las Gordondrinas sí se cuentan con varias instituciones de educación especial para niños discapacitados de nivel escolar, desde primaria hasta preparatoria, con maestros preparados para darles clases, señaló el subdirector de educación en el municipio, Irwin Batún Alpuche. He sabido que todavía hay muchos niños y jóvenes que no son inscritos a este tipo de programas educativos por ignorancia o por guardarlos. Una de ellas es el CAM, es la escuela 28 de noviembre, la cual está abierta desde nivel primaria hasta nivel secundaria. Ellos tienen la parte de los niños que requieren educación especial. También tenemos por parte el CAM laboral en la isla, que se encuentra en la 11 avenida, casi al final, donde está el CRIP. Y también tenemos una educación muy especial, que es el CAED, que pertenece a la educación de Cebetis. Ahí están, en su instalación de Cebetis está ubicado esta, que es a nivel preparatorio. Entonces yo creo que hay un nivel educativo para atender estos asuntos, independientemente que el USAER tiene injerencia en todas las escuelas primarias y se le hace énfasis en atender a aquellos niños de bajo aprovechamiento. Ya los padres de familia, ya estamos próximos a entrar al periodo de prescripciones en el mes de febrero, ¿no? Ya las páginas de internet están abiertas, que se acerquen a las instancias correspondientes, puede ser a la misma USAER. Para Canal 10, Jorge Q y Máquines, Iván Maldonado.